Venimos bien, venimos progresando bastante con el tema de la actividad, sumando personas nuevas que se animan a probar este deporte, que es básicamente nuevo acá en la zona. Estamos participando de algunos encuentros, es algo llamado Tour de Boulder, que son encuentros tipo competencia, pero no competitivos, se van haciendo en toda la provincia, recorriendo los distintos muros, y somos parte de esta organización también. ¿En este sentido han obtenido importantes logros últimamente? Sí, en tema de competencias, venimos bastante bien, tenemos una de las alumnas que está participando del campeonato Infanto Juvenil, es una nena de 12 años, está puntera en este campeonato, y bueno, con muchas posibilidades de ganarlo. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuánto hace que realice esta actividad? Bueno, esta chica es Ornella Papurello, tiene 12 años, y hace aproximadamente dos años, dos años y medio que está practicando, entrenando acá con nosotros. Y en relación a la categoría, ¿cómo se van dando las cuestiones para ir ascendiendo en lo que es esta actividad en sí? El tema de las categorías empiezan desde categorías promocionales, categorías, una categoría promocional sería como principiante, y después hay una categoría que es avanzado, o máster, que son los más avanzados. Esta nena empezó compitiendo directamente en la categoría más avanzada de juveniles, y ahora, debido a su buen rendimiento, pasaría directamente a competir en categoría adultos, en categoría avanzado. Seguramente, lo que es la práctica cotidiana y el acompañamiento que tienen ustedes hace que ella pueda obtener también estos logros, y seguramente el acompañamiento de la familia. Sí, sí, obviamente, primero y principal, el acompañamiento de su familia, de que la apoyen para que ella pueda participar, pueda entrenar, porque no es fácil, debido a que lleva muchos entrenamientos, ella está entrenando todos los días en el muro, después, bueno, los viajes, todo tiene su costo, y, bueno, también de parte del muro, el tema es buscarle la forma de que pueda entrenar, mantenerla en la mejor forma posible. Bien, ¿dónde estará compitiendo ahora en un futuro próximo? Queda la última fecha del campeonato, que es en la provincia, es en Santa Fe, en un muro llamado La Roca X, el muro más grande de la provincia, que sería la final del campeonato, así que, bueno, con muchas chances de poder ganarlo. ¿Y aquí a nivel local, tienen programado alguna competencia para de estos meses? A nivel local, tenemos, para el mes que viene, todavía no está la fecha bien fija, pero será alrededor del 15 de septiembre, sería el tour de Boulder, que se va a realizar la fecha que nos toca a nosotros acá en San Carlos. ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están aquí en lo que es la sociedad italiana? Hace tres años, ya que estamos acá. ¿Qué balance hacen de lo que es la actividad, del acompañamiento que tienen de la gente de San Carlos? Bueno, entre todo, tenemos mucha gente que confía en lo que estamos haciendo, que se anima a probar. Hay chicos, sobre todo chicos infantiles, están sumándose de a poco, van probando y van practicando, entrenando para empezar a competir y participar de algunos encuentros. ¿Qué hacen todos los días, semanalmente? Los grupos de infantiles, tenemos los días lunes y miércoles, un grupo de infantiles un poco más avanzado, y martes y jueves para chicos que recién inician. Y después el turno de adultos, sí, entrenan de lunes a viernes, de 19 a 22 horas. ¿Cuál es el turno de adultos?